Hola dudes, yo soy Fletch y bienvenidos a Learn to Fly 3 Medio que me acuerdo haber jugado un juego similar hace muchísimo en mi infancia Que básicamente eres un pingüino y como sabes los pingüinos no saben volar Entonces le tenemos que enseñar al pingüino a volar para llegar lo más lejos posible Ok, estamos aquí en la NASA de los pingüinos Y están como practicando para ver, no sé, supongo que para aprender a volar Porque de eso se trata este juego, tenemos que aprender a volar Ok, esta es la luna, muy interesante ¿Quieren llegar a la luna los pingüinos? No quieren volar poquito, no, 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 quieren llegar a la luna al parecer Mira, están practicando ahí, ese balón de básquetbol, al parecer es la luna Y aquí con TNT, están locos, así no van a llegar a la luna ¿Qué están haciendo? Digamos que no le fue tan mal, no le fue tan mal Están intentando todo tipo de cosas los pingüinos Ya les cayó el costal de pingüino, ¿ves? Nunca le pongas TNT abajo a tu pingüino porque no va a acabar bien Uh, ok, ok, están investigando Tienen los científicos más chidos del mundo pingüinesco para descubrir cómo se vuela Ok, uh, como decía, como volar pero hacia arriba Y este dude así, gran descubrimiento Es como volar pero hacia arriba O sea que para ellos volar es como estamparse contra el piso Así que, oh, ok Bienvenido al hangar Compra un lanzador para empezar Ok, vamos a comprar un lanzador Este, supongo que Es como un resorte este Es el más barato de todos Eh, ok, estoy listo Uh, hay muchas cosas que puedes leer Este, ¿cómo empiezo? Oh, ok, vamos a despegar Oh, oh, y lo puedo controlar al pingüino ¿Ya hay viento y todo? No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ok Podemos decir que fue algo, ¿ok? No fue el vuelo más majestuoso que has visto en tu vida Pero, pero no estuvo nada mal Nos dieron 15 dolaritos por, por la altitud que llegamos Y 2 dólares por, por nuestra máxima velocidad Así que nos dieron 17 dólares en total No estuvo mal A ver, es momento de mejorar Dale click aquí para mejorar tu, tu resorte Ah, ok, entonces el resorte tiene un poder de 170 Y máxima elevación, al parecer, así dice No, no sé si lo estoy traduciendo bien De 10 Podemos subirlo de nivel Y mira cómo le sube las cosas, ¿ok? Eso nos costó 10 Y tenemos 17, nos sobran 7 Y cuesta 13 mejorarlo más Así que ya no nos alcanza Así que está bien Así, así, vamos a darle Vamos a darle con ese Con ese estamos bien Ok, nuestro mejor ha sido 1408 Vamos, vamos de nuevo Vamos de nuevo El mejor pegueno del mundo Venga, venga, Miguel El viento nos está trolleando What the fuck Ok, ya acabó Está bien Ahora nos dieron 21, dude Eso estuvo fenomenal Más los 7 que ya teníamos Uh Ok, etapas desbloqueadas Etapas son, este Tus principales Cosas para empujarte Básicamente Este Automáticamente se usan Una después de la otra Uh, ok Es como un cohete que despegas Y le quitas O sea, una vez que se acaba La gasolina en un cohete Lo tira Y sigue con el que sigue Para quitar peso Eso está chido Así que un Un globo Un globo va a ser nuestro cohete Le vamos a hacer Y ya Salimos Ok, entonces Vamos a mejorar Este, te parece Cuesta 13 Y luego cuesta 23 Mejorarlo más Podemos mejorar el cohete Podemos mejorar el El ¿Cómo se llama? El globo Entonces ya tenemos Este nivel 3 Y este de acá nivel 2 Va a estar bastante fenomenal Ok, estamos listos Vamos a llegar súper lejos Ahora sí Mira, este estuvo Esto estuvo mejor 1808 Pero este va a estar Más fenomenal todavía Uh, y con cohete y todo Oh, aquí llegamos 3000 ¿Esta es la altitud? Creo que sí, eh Creo que llegamos a 3000 3000 metros O eso es mucho, dude No creo que sea 3000 metros O sí O es la velocidad No sé qué es Pero básicamente nos dieron 37 Esta vez Así que estuvo Fenomenal Es fenomenal Además, ok Además de las etapas Tenemos boosts también Este, te dan diferentes cosas Al parecer Ok, seleccionamos este Uh Cohetes auxiliares O gas presurizado Uh, esto suena bien, dude Vamos a poner el gas presurizado Porque es el más caro Y supongo que entre más caro Mejor, ¿no? Supongo yo No nos alcanza para mejorar nada Así que vamos Uf Uh, me ve la gran diferencia O sea, fue 2000 más Creo que sí es la altitud, eh Creo que sí es la altitud Uh, eso Uh O sea, echamos el, el ¿Cómo lo, cómo lo activo? ¿Cómo lo? Eh, eh, ¿cómo? Oh, yo lo tengo que activar Yo lo tengo que activar Pero no sabía cómo Ok, no estuvo tan bien Porque no sabía cómo activarlo Pero Pero no estuvo mal, dude No estuvo nada mal Uf Cuarenta y seis Cuarenta y seis Cuarenta y seis Bodies desbloqueados Ok, los cuerpos Afectan tu, tu velocidad máxima Este, ok Es ahí Hay todo un mundo de cosas Que podemos desbloquear Y ponerle a nuestro pingüino Para que sea el mejor pingüino Que pueda ser Y llegar hasta la luna, dude Aunque la verdad es que Eso está complicado Ok ¿Un bote de basura O una caja? ¿Vamos a comprar la caja? Este No sé No sé por qué Compramos una caja Honestamente Pero vamos a mejorar Esta cosa Y ya no tenemos dinero Ok, estamos listos Estamos listos, dude Uy, nos fue de hecho Peor en esta Que en esta, eh Vamos Ok, estamos listos Oh, ahora Ah, es que vamos Ahora sí Nuestra cajita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Echa el gas Presurizado Opa Oh Cuatro mil quinientos metros, dude Cuatro mil quinientos metros Oh, a setenta y siete ¿Qué tú nos dieron ahora? Ah, también te dan por la velocidad Ok, perfecto, perfecto, perfecto Tenemos muchas, muchas cosas Ok, setenta y nueve de dineros Uh, podemos comprar otra stage Uh, cuetes Nos alcanza para comprar un cuete extra Entonces va primero el globo Luego el cuete Y luego echamos el gas Presurizado O sea, esto ya se está poniendo Pum Otro nivel Vamos a despegar Venga, entonces tenemos uno Venga Vamos a, vamos a echar estos en este momento Y ahora los cuetes Prrrrrrrrrr Ja, ja, ja ¿What? Seis mil casi Casi, casi Llegamos a seis mil Casi sí llegamos a seis mil O sea, nos quedamos como en cinco mil novecientos algo Como en cinco mil novecientos algo Uy, ciento diecisiete A ver, vamos a ver qué tal estuvo eso, dude Ok, ciento Tenemos ciento veintiuno La caja ¿Podríamos comprar otra cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, la puedo vender, de hecho ¿Puedo vender la caja y puedo comprar otra cosa? ¿Esto qué? Ah, es que cuesta Cuesta muy caro, no lo puedo, no lo puedo comprar Uy, mejor, en lugar de, en lugar del En lugar del globo Vamos a poner un cohete Después los cohetes chiquitos Y luego, ah, es que son Fuegos artificiales, no son cohetes chiquitos Y esto no sé qué es ¿Dodgers? ¡Oh! Esto se ve como una turbina En serio, ¿eh? Uy, ¿y sabes qué? Esto lo deberíamos de cambiar después Pero bueno, ahorita no tenemos suficiente dinero Así que vamos a dejarlo así No vamos nada mal, en el día 6 casi llegamos a 6 mil Estoy seguro que esta vez Vamos a llegar a más de 6 mil ¡Holy shit! Ve como vamos ¡Ey, eso me pegó! Venga, venga Echa los cohetitos, amiguin Echa los cohetitos, amiguin ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es eso? No, ¿qué? No me sirvió de nada este ¿No se disparó? Vamos a cambiar este, ¿vale? Vamos a cambiar este por un Uf, por un cañón ¿Ok? ¿Ves? Aquí es donde Donde tendríamos que cambiar las cosas Y la caja No la puedo cambiar, dude No sé, no sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero bueno ¿Sabes qué? Vamos a quitar estos que no me sirvieron para una porquería Y vamos a poner Este, el booster, el spin booster ¿Ok? Supongo que con esto No nos va a ir tan mal, además ya tenemos el cañón Para dispararnos ¿No? ¿No? Oh shit, oh shit Oh, oh What the fuck Ok, ok Esto se está trabando como nunca antes lo has visto trabarse ¿Qué está pasando? ¡Echa los cohetes! Venga, venga, venga Ok, no, esto no está funcionando ¿Qué pasó ahí? Ok, otra vez esto no nos sirvió para absolutamente nada Duda, así que vamos a venderlo Y vamos a poner este ¡Oh! ¡Mini ayudantes! ¡Mini ayudantes! ¿Ok? Eso me gusta Los cohetes estos los podemos Vender y poner otra cosa, ¿podemos poner doble coete? ¡Oh, doble coete! Está fenomenal, ok Vamos, vamos a darle boys Vamos a darle Ok, ahora sí, tenemos que Temos que llegar a esos malditos seis mil Que nada más no podemos llegar Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo bien ¿Por qué se traba? ¿Por qué se traba? ¿Por qué se... ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta el cielo, dude! ¡Oh! Y me ayudaron esos dudes Quítate, quítate, quítate Echa otro coete ¡Fúfale! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, dude Ahora sí, dude Casi nueve mil ¡Holy moly! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡210 nos dieron! ¡Oh! ¡201, perdón! ¡201 tenemos 259! Podemos mejorar estos coetes, ¿no? ¡Uy, sí! Vamos a mejorar ese Vamos a mejorar ese Vamos a ayudar Este cañón no me fascinó, eh Honestamente Mmm... Pero ¿sabes qué? Ni modo Vamos a subirle el poder a ese Y vamos a darle así Vamos a darle así Vamos, estamos listos Poderes especiales Hemos descubierto los poderes especiales Este... Agarra unos del mercado negro Ok, me dieron cosas bonitas Ok, este... Vamos a poner este No sé ¿O no? No, vamos a poner ¡Uh! Vamos a reducir la gravedad por un 50% Esto debe estar bien ¡Ja, ja, ja, ja! Están bien cagados ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dispara para arriba! ¡Oh! Ok, no estuvo nada mal No estuvo nada mal ¡Uh! Vamos, vamos a los cielos A los cielos, dude A los cielos, dude ¡Holy fuck! Vamos a echar el otro cohete El segundo cohete ¡13 mil! ¡13 mil metros! ¡13 mil metros! ¡Uh! Pasamos la avioneta Pasamos la avioneta 15 mil metros 16 mil metros 17 mil metros ¡Uh! 17 mil metros Estamos ganando en el mundo, ¿eh? Estamos ganando en el mundo Pero... ¿Por qué se traba? Es que se está trabando, ¿eh? No está tan chido que se trabe Pero bueno, no importa ¡Uf! Ganamos bastante, ¿eh? Algo tuvimos que haber desbloqueado O sea, tiene que ser Tiene que ser ¡Oh! ¡RPG! ¿Podemos comprar el RPG? Sí podemos Sí podemos comprar el RPG Y es todo para lo que nos alcanza Así que vamos a darle otra vez No me gusta nada ese cohete Ok, vamos a darle Vamos a darle ¡Oh! ¡No! 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 Mantente 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 ¡Oh! ¿Vamos? ¡Oh! Holy fuck Ok, viene el cohete Y luego viene el RPG Que eso no va a estar Nada mal Vamos RPG ¡Oh! Oh, este sí que trae poder Y luego todavía explota Oh, nada más que como estaba la gravedad normal No llegamos tan No llegamos tan arriba como en la pasada Pero no estuvo nada mal tampoco 244 moneditas Vamos a ver si podemos cambiar esta caja porquería Oh, sí, sí Oh, es un asiento de yector Eso está chido Y este lo podemos cambiar Ruleta rusa Ruleta rusa Y qué más podemos comprar con este Nada, nada para, pero nada Este, no, estamos bien así Estamos bien así Y podemos mejorar el RPG No nos alcanza para mejorar el RPG Pero nos alcanza para mejorar ese Vamos a darle así Vamos a darle así, ok Despega Uh, presiona cualquier tecla para girar el cilindro Ok Ah, le pegamos chafa O sea, te puede salir bien y te puede salir mal Eh, eso no está tan chido Venga Oh, shit Me estoy yendo choco Me estoy yendo choco, dude Me estoy yendo choco, dude Échalo, 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 échalo Ok, pero ¿sabes qué? De todos modos Uh, ahí pegamos con un pajarillo Si le pegas al pájaro Te saca volando para arriba, eh No estuvo nada mal Ok, la ruleta rusa Te puede salir un mega trancaso O te puede salir súper chafa Uh, bono Ok Este ¿Podemos mejorar la ruleta rusa? Uy, cuesta caro mejorarla Pero vamos a mejorarla Y vamos a darle una vez más Despegar Tenemos que pegarle al rojo, dude Tenemos que Fuck Ok, salió el chafa otra vez Salió el chafa otra vez No te trabes No te trabes, juego No te trabes, juego Ok, no sé por qué se está trabando tanto Lo siento Pero ni modo Vamos RPG Puff Opa Venga Venga, 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 miguel Y luego todavía me dispara El asiento Uy, uy Nada mal Nada mal, la verdad Uh 355 Ok Tenemos que mejorar una vez más La ruleta rusa no me deja Este cohete lo puedo vender Y le puedo poner algo mejor Uy, otro RPG Doble RPG Eso siempre es bueno Y este No, este se queda así 290 Rocket kit Jet Uy Vamos a tener que cambiar esos pronto, eh Ok, vamos Uh, tenemos Tenemos 25 sardinas Aquí no podemos comprar cosas con sardinas Ok, ya compramos todo tipo de mejoras Que la verdad ni sé que son Pero Vamos a ver qué tal nos va Ok, este Estamos listos Estamos listos Y Vamos a ponerle a que nos den doble dinero en este Y el speedy fire Ok, y el Uy, no, no podemos Nada más Nada más doble dinero Venga Boom Doble dinero en esta para mejorar chido Por favor, pégale en el rojo Pégale en el rojo, amiguin Oh, bueno No estuvo nada mal No estuvo nada mal en el amarillo Opa Wow 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 19 mil 20 mil 21 mil Por favor Casi, 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 casi Y nos van a dar un buen de dinero, eh Nos van a dar Uh, 850 Nos dieron el doble de dinero, dude El doble de Ja, ja Uh, uh Música desbloqueada ¿Podemos cambiar música? No, está bien así Así está bien Así está bien Este es el que quiero cambiar Esa, esa porquería es la que quiero cambiar Uh, la bala Este se llama la bala Ahora vamos a hacer la bala, dude Vamos a hacer la bala y Uh, tenemos un espacio para, para otro cohete ¿Lo pondremos ahora? Sí, vamos a poner otro cohete Vamos a poner otro cohete Y vamos a poner, este Estamos listos Y vamos a poner El, el de más dinero Otra vez El doble de dinero nos van a dar esta vez Venga 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 Venga, porque tenemos que llegar a la luna Uh Vamos, vamos, amiguin Uh Oh, con el rojo Oh, con el rojo Holy fuck Vamos a llegar hasta los cielos, dude Hasta los cielos Y todavía tenemos otro cohete 24,000 No llegamos tan, tan más lejos, eh La bala me, me decepcionó un poco, honestamente Uf, estuvo, estuvo potente ese Estuvo de 1406 What? Oh, ahora sí que somos ricos, dude Ahora sí somos ricos Ahora sí Ahora sí La ruleta rusa Tal vez la podemos cambiar por algo un poco más potente Mmm Cañón de pólvora Cañón de pólvora Creo que se puede estar bien Vamos a poner el cañón de pólvora Y podemos poner aquí otro RPG Uf, sí, otro RPG Tres RPGs, dude Tres RPGs Y la bala Tres RPGs, la bala Y ¿sabes qué? Ahora vamos a poner el speedifier El speedifier que Increase Sube tu velocidad Y te reduce el drag Así que Vamos a ver Uf Tú échatelo Tú échate el speedifier, amigo Opa Deja picado cualquier botón Para agregar pólvora al cañón Cuidado de no caerte Ok 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 No me voy a caer 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 Ok Eso fue lo más chafa que he visto En toda mi fucking vida Eso ha sido lo más chafa Que he visto en toda mi vida Ok Ok Tenemos que Tenemos que mejorar eso De la pólvora Pero No estuvo tan mal Porque tenemos el speedifier Si no hubiera sido por el speedifier Hubiera sido una porquería esto Pero bueno Ya sabemos cómo funciona Vamos a echarle más pólvora Esta vez Vamos a echarle más pólvora 666 Ok Vamos a echarle más polvorita Y sabes que Vamos a mejorar nuestros RPGs ¿Nos alcanza para mejorar este? No 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 Y no Ok Vamos a darle así Así como vamos Venga Vamos a echarle más pólvora Ah Es que ok Ya vi Ya vi Lo tienes que mantener ahí Donde le sale la gotita Ahí es donde Opa Es que eso hubiera hecho hace rato ¿Ves? Eso hubiera hecho hace rato Lo hubiera practicado antes de usar el speedifier Mmm La regué un poco La regué un poco La verdad Vamos Vamos Pues no nos fue tan bien Pero tampoco nos fue tan mal Nada más hay que juntar dinero Hay que hacer como otras 2 o 3 De estas Y ya Venga Ok Nuestro más alto fue 24000 .01 24.01 Y vamos Vamos a romper el récord Vamos a romper el récord Ok 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 Oh shit La regamos un poco amiguin Venga 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 Vamos Vamos a romper esto Vamos a romper el récord Banshee ¿Es una porquería la Banshee? ¿O estoy loco? Ah Es que va despacio Pero dura mucho Es lo que pasa Mmm No se si me encanta No se si me encanta la Banshee Creo que no me fascina Creo que no me gusta mucho Es como un helicóptero chafa lento y Chafa Chafa lento y chafa es el helicóptero Oh fuck Pues no lo logramos No logramos llegar a 24000 No llegamos a 24000 627 No estuvo nada mal Oh Customización O podemos ponerle sombrero a nuestro Pingüinito Jaja Está bastante chido Oh dudes Bueno aquí vamos a dejar este video Espero que te haya gustado Si quieres jugar este juego Está gratis en Steam Te dejo el enlace en la descripción Si te gusto el video Dale me gusta Si no también dale me gusta Si eres nuevo en el canal Suscríbete que subo videos todos los días Y nos vemos en el proximo video Bye Ok ya acabo Está bien